Hola a todos, quiero partir agradeciendo a la Casa de América la oportunidad de referirme por un tiempo no muy extenso a la figura de Bernardo Higgins, uno de los principales gestores de la independencia de Chile pero no referirnos a él como personaje de la independencia sino que dar una mirada a cómo ha sido considerado por los chilenos desde el momento en que fallece, es decir, la valoración y el sentimiento que se desarrolla en torno a su persona como parte de la cultura nacional que tenemos en Chile respecto de su figura. O'Higgins murió el 24 de octubre de 1842 y esa fecha la vamos a tomar como la fecha del nacimiento del personaje que se integra a la cultura. Es decir, en un contrasentido, muere físicamente O'Higgins el O'Higgins que ya estaba en la historia por toda su gestión en la independencia pero aparece ahora el O'Higgins que se va a integrar a la cultura. Desde ese momento, desde el momento en que fallece en Lima, O'Higgins es el héroe, O'Higgins es el padre de la patria O'Higgins es el libertador y, como les digo, desde ese momento ya no sólo figura en la historia sino que también en la cultura de los chilenos. Cuando fallece en 1842, O'Higgins físicamente es un personaje lejano a los chilenos. De hecho, él no vive en Chile, vive en Perú, ¿no es cierto? Desde 1823 cuando tuvo que exiliarse y dejar el gobierno y exiliarse. Y curiosamente, su fallecimiento le entrega la oportunidad que entre 1841 y 1842 le negó su estado de salud. El fallecimiento le entrega la posibilidad de volver a su país. Muerto, difunto, pero volver. Ya vamos a aclarar un poquito ese punto. Ese mismo año, en 1842, el presidente Manuel Bulnes propuso al Congreso un proyecto de ley para lograr la repatriación de los restos de O'Higgins. Pero, lamentablemente, por una serie de inconvenientes de carácter económico y también político, ¿no es cierto? Esa iniciativa quedó traspapelada y durmiendo. Y solo en 1868 cobró un nuevo impulso y logró concretarse. La repatriación es tremendamente importante, la repatriación de los restos. El tener al difunto O'Higgins, ¿no es cierto?, en el suelo chileno. Eso implica una posesión material de los restos. Es nuestro O'Higgins, que lo tenemos en nuestro suelo y que descansa bajo nuestro cielo. Esa es una expresión muy bonita que usó el presidente Arturo Alessandri en 1921, cuando se conmemoraron los 100 años de la muerte de José Miguel Carrera. Uno de los antagonistas, ¿no es cierto?, que O'Higgins tiene durante la independencia. Pero la frase es muy bonita. Y la verdad es que desde 1869, los primeros días del año, cuando ya se traen los restos, ¿no es cierto?, hasta Valparaíso y de ahí a Santiago, empezó a hacerse común la referencia a O'Higgins en cuatro niveles. El primero, como padre de la patria, es decir, el padre colectivo, ¿no es cierto?, que los chilenos tenemos. La patria existe gracias al padre, ¿no es cierto? En segundo lugar, se le empezó a considerar como un modelo del respeto a la ley y a las instituciones. Ya vamos a ver por qué. En tercer lugar, como símbolo del valor militar, cosa que es bastante común, ¿no es cierto?, en todos estos personajes de la independencia. Y en cuarto lugar, como ejemplo del sacrificio de los intereses personales en aras del bien colectivo. Cuestión que se va a ejemplificar bastante bien en su renuncia, que curiosamente aquí en Chile se llama o se le denomina abdicación. Curiosamente, porque normalmente la palabra abdicación se asocia siempre, ¿no es cierto?, al sistema monárquico. Estos cuatro niveles en los cuales se va a insertar O'Higgins, ¿no es cierto?, una vez que ya está en Chile, ¿no es cierto?, es lo que expresaron dos de los oradores que hicieron uso de la palabra en varias ceremonias que se hicieron, ¿no es cierto?, tanto en Valparaíso como en Santiago, antes de darle sepultura a los restos en el cementerio general. Me voy a permitir leerles algunos pequeños párrafos, nada más, de estos textos de los oradores. El primero corresponde al presbítero Salvador Donoso, quien en la homilía de la ceremonia religiosa que se hizo en la Catedral de Santiago, expresó lo siguiente en parte de sus palabras. ¿Qué venimos a buscar aquí en ese héroe que ha desaparecido de la escena mortal, dejando una huella luminosa? ¿Es acaso su espada, su destreza en los ataques, su gloria mundana? No, lo que él nos deja son sus virtudes. Lo que él nos enseña es la ciencia del cielo, una lección escrita por el dedo de Dios en la página del pasado, para el peregrino del presente. O'Higgins supo amar, y aquí vienen, ¿no es cierto?, los elementos que se destacan sobre todo. O'Higgins supo amar, abnegación, generosidad, perdón, son los laureles que la iglesia recoge de su tumba para tejer la corona de su gloria. Abnegación, generosidad y perdón. Son los tres elementos, ¿no es cierto?, que este sacerdote destaca como legado, llamémoslo así, del general O'Higgins. Por su parte, el coronel Víctor Borgoño, que habló a nombre del ejército, ejército refundado, ¿no es cierto?, por O'Higgins en 1817, dijo lo siguiente. Inútil es declararos que durante medio siglo se ha atribuido entre nosotros, en el ejército chileno, el culto más entusiasta y religioso al ilustre entre los ilustres, heroico en la lucha y sublime en la desgracia, general don Bernardo O'Higgins, bajo cuyos inmediatos auspicios y con la cooperación de cuya espada consumó el continente americano la obra inmortal de su absoluta independencia. Evidentemente, aquí se destacan otros elementos, ¿no es cierto?, fundamentalmente considerándolo en su rol militar, pero hay una extensión, ¿no es cierto?, no es solamente la labor de O'Higgins en la independencia de Chile, sino que la contribución que él hizo como gobernante, ¿no es cierto?, a la independencia de, por lo menos, América del Sur, al propiciar, ¿no es cierto?, la concreción de la gran idea del general San Martín, que es la expedición libertadora al Perú, cuyos aspectos navales fueron directamente gestionados por el mismo O'Higgins. E incluso después, ¿no es cierto?, cuando ya está exiliado en Perú, en 1824, él parte en busca de Simón Bolívar para incorporarse también al ejército. Entonces, en estos dos rubros, ¿no es cierto?, tenemos una admiración que va marcándose al momento de la posesión de los restos mortales de O'Higgins. Ahora, la imagen de O'Higgins, tanto la imagen física como esta imagen simbólica de lo que O'Higgins representa, tenía necesariamente que fijarse, tenía que establecerse. Y es por eso que en esos mismos años se inició la recolección de fondos para erigir un monumento ecuestre, que es, quien conozca Santiago, ¿no es cierto?, lo habrá visto, es el mismo que está hoy en día frente al Palacio de la Moneda, desde el año 1872, en que se inauguró el monumento. El conjunto escultórico lo representa en el momento de la atropelladora, podríamos decir, salida desde Rancagua. El sitio de Rancagua es uno de los episodios bélicos más fuertes de la Guerra de Independencia. Durante dos días, primero y dos de octubre, el ejército revolucionario chileno resiste los embates del ejército del rey. Siete ataques seguidos, ¿no es cierto?, y finalmente, ya sin ninguna posibilidad de poder seguir resistiendo, o de vencer, era imposible, O'Higgins y su gente decidieron retirarse, ¿no es cierto?, de esta ciudad y salieron atropelladamente. Es la clásica imagen, ¿no es cierto?, del militar sable en mano y en alto, ¿no es cierto?, y el caballo prácticamente desbocado, corriendo, que es más o menos típica en los monumentos militares. Ahí se destaca, ¿no es cierto?, el valor militar en la lucha por la independencia. Y curiosamente, ese mismo rol del valor militar va a hacer que, siete años después de inaugurado este monumento, en 1879, a los pocos días de conocerse la noticia del desarrollo del combate naval de Iquique, una acción en plena guerra del Pacífico, una acción contra, guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, una acción en la que el comandante de la Esmeralda, el capitán Arturo Pratt, salta incluso al abordaje del Huáscar, el buque enemigo, ¿no es cierto?, y su tripulación, ya una vez que él está muerto, no se rinde, se realizó en Santiago, en el mismo lugar donde estaba ese monumento, está el monumento de O'Higgins, estaba el monumento de José Miguel Carrera, que fue reinstalado en el año 2010, ahí mismo, y está el monumento del general San Martín. En ese lugar, Benjamín Vicuña Maquina, un político, historiador, un destacado hombre público, ¿no es cierto?, fue intendente de Santiago, historiador, escribió muchos libros, ya, realizó un meeting para llamar a los chilenos a sumarse a este esfuerzo bélico que se estaba realizando para la guerra del Pacífico, ante una multitud enardecida, ¿no es cierto?, por la noticia del desarrollo y el resultado del combate naval de Iquique, Vicuña Maquina expresó lo siguiente, esos mudos emblemas de nuestras viejas glorias que embellecen y coronan esta ancha avenida triunfal, esta es una referencia al monumento de O'Higgins, al de Carrera y al del general San Martín, dejarán su helada y silenciosa vestidura, y alzando su voz y su brazo de bronce desde el fondo de los mármoles y los siglos, bendecirán a la América, puestos de rodillas, declarando a las edades que sus nietos de Chile fueron dignos de sus abuelos, es decir, utiliza, ¿no es cierto?, el ejemplo de O'Higgins y de los otros dos para incentivar a la gente, ¿no es cierto?, a unirse a las fuerzas militares. Esta metodología, ¿no es cierto?, de recurrir a estos grandes hombres en los momentos de crisis no es propia solamente del siglo XIX, la verdad es que traspasó, ¿no es cierto?, hacia el siglo XX. En 1924, una crisis política y social bastante aguda atravesó este país y el poeta Vicente Huidobro publicó un escrito bajo el título de Balance Patriótico y en ese escrito Huidobro cuenta que en medio de esta agitación que se vive ha visto al pueblo reunido a los pies de la estatua de O'Higgins y eso le había llamado la atención y se había preguntado, bueno, ¿qué hace esta gente a los pies del monumento? Y él dice, ¿acaso piensan que se va a reencarnar y va a salir corriendo por la Alameda, la avenida principal de Santiago donde está el monumento, cortando cabezas de sinvergüenzas, de miserables? Y dice, claro, obviamente eso no va a pasar, ¿no es cierto?, y es evidente que no, pero se busca, y eso es lo que importa y el valor que tiene este relato, ¿no es cierto?, se busca el ejemplo, se busca la imagen, se busca la ruta del qué hacer ante un momento de crisis, es decir, actuar como lo habría hecho, ¿no es cierto?, en este caso O'Higgins, ¿ya? La verdad es que existen muchos, muchos elementos que recuerdan a O'Higgins. Quizás uno de los más destacados sea en Maipú. Maipú era una localidad cercana a Santiago que con el crecimiento de la ciudad ya se han fusionado, ¿no es cierto?, se ha producido una conurbación ahí. En Maipú se desarrolló la famosa Batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, que fue la última, es decir, la que sella ya definitivamente la independencia. Y antes de la batalla, tanto la sociedad de Santiago como el mismo O'Higgins prometieron, en caso de triunfar, levantar un templo en honor de la Virgen del Carmen. Y como se triunfó, bueno, se inició la construcción, ¿no es cierto?, del templo votivo de Maipú en 1818. Ahora, esa obra quedó paralizada al poco tiempo, y solamente en 1885, y una cosa muy curiosa, durante el gobierno de Domingo Santa María, quien a pesar de lo que va a hacer, que les cuento al tiro, y de su apellido, Santa María, ¿no es cierto?, era el gobernante más liberal que tuvo Chile en esa época. Bueno, este presidente, Domingo Santa María, decidió la reactivación de la obra del templo de Maipú, y finalmente, ese templo se inauguró en 1892. es decir, terminando la guerra civil. Nuevamente, O'Higgins se nos hace presente en los momentos de crisis, y evidentemente, en la ceremonia de inauguración del templo, ¿no es cierto?, estuvo presente el recuerdo de O'Higgins, y estuvo presente también, ¿no es cierto?, la reciente guerra civil concluida. Ahora, ese templo no duró mucho tiempo, ¿no es cierto?, Chile, como sabrán, es un país de terremotos, ¿ya?, y, bueno, se fue deteriorando con el paso del tiempo, y en 1943 se inició la construcción del actual templo, que es bastante más voluminoso, de muros bastante más gruesos, ¿no es cierto?, pero, también, ese gran tamaño del templo generó un retraso y, evidentemente, un costo muchísimo más allá de lo presupuestado, que hicieron que solamente el templo pudiese ser inaugurado en 1974, ¿ya?, nuevamente, tenemos una coincidencia cercana de fechas, 1974, ¿no es cierto?, al lado de 1973, otra marca, ¿no es cierto?, de quiebre en la historia de Chile. Nuevamente, en 1974, la figura de O'Higgins, ¿no es cierto?, a propósito de la inauguración del nuevo templo, ¿no es cierto?, fue considerada por los chilenos. Ahora, no solamente en los espacios públicos es donde se recuerda a O'Higgins, ¿no es cierto?, como modelo a seguir, como figura paradigmática, sino que también en varias manifestaciones culturales, ¿no es cierto?, O'Higgins ha sido cercano a historiadores, obviamente, a literatos, a dramaturgos, a pintores. Prácticamente, ¿no es cierto?, todo el mundo relacionado a la cultura en algún momento ha tenido alguna cercanía con O'Higgins. Y lo curioso es que esto ha sido transversal. Es decir, O'Higgins ha sido admirado por conservadores, liberales, comunistas, demócratas cristianos, etc., prácticamente por todo el mundo. De hecho, el Partido Comunista chileno, aunque pueda parecer una contradicción a lo que hoy en día pasa, ¿no es cierto?, cuando los sectores de izquierda son bastante críticos de su persona y de su gestión de gobierno, el Partido Comunista se definía como el partido más ojiguinista que había en Chile. Y de hecho, lo tenían, ¿no es cierto?, en muy alta consideración, al igual que el presidente Salvador Allende. Curiosamente, Salvador Allende comparte con el general Pinochet, ¿no es cierto?, la admiración por el mismo personaje. Es una cosa bastante especial. Bueno, a lo largo de dos siglos, ¿no es cierto?, ya su imagen ha estado presente en estas manifestaciones, culturales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en obras de teatro, que es donde menos uno podría pensar, ¿no es cierto?, encontrar este tipo de recursos. Tenemos, por ejemplo, una obra de 1856 de Jorge Torres que se llama La Independencia de Chile. Daniel Barros Grés en 1873 escribió otra, La Batalla de Maipú, obviamente centrada, ¿no es cierto?, en el encuentro bélico. Eugenio Orrego Vicuña en 1942 escribió la trilogía O'Higgins y un dramaturgo mucho más moderno y mucho más renovador en la historia del teatro chileno, Fernando De Besa, escribió Las Tres Batallas de O'Higgins, que no se refieren solamente a las tres batallas físicas, ¿no es cierto?, batallas militares, sino que a las batallas consigo mismo por su propia superación personal, ¿no es cierto?, su aceptación, acordémonos que es hijo natural, ¿no es cierto?, de un funcionario público que llegó a ser virrey y que lo tenía más o menos escondido, ¿no es cierto?, su batalla por su propio mérito en la época de la Independencia y sus batallas militares, ¿ya? Esa obra de De Besa, y esto también creo que es un elemento importante, fue llevada a las tablas como se dice, ¿no es cierto?, por el ITUCH, el ITUCH es el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile el año 61-62 y es importante esto porque esa es una época de renovación en el teatro chileno, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, ¿no es cierto?, están trabajando muchísimo en esas vías de expresión cultural y la prensa incluso, ¿no es cierto?, al momento del estreno tuvo palabras bastante legiosas para la obra, para el montaje e incluso, ¿no es cierto?, como esta obra se difundió en varios teatros y no en teatros más de élite. También la prensa destacó, ¿no es cierto?, que se habían transmitido no sólo valores estéticos a la sociedad y al pueblo, sino que también valores patrióticos con este montaje. En el campo de la literatura, bueno, son miles y miles, ¿no es cierto?, bueno, no, cientos, las personas que han escrito sobre Higgins, incluyendo ahí los historiadores, ¿no es cierto?, ¿ya? Incluso este año salió una nueva novela, ¿no es cierto?, que lo tiene como personaje central. Ahora, obviamente, es más en la historiografía donde se ha trabajado su vida y obviamente eso responde, ¿no es cierto?, al interés por contribuir a fijar la historia nacional desde la independencia en adelante como un instrumento de construcción de la identidad nacional, ¿no es cierto?, la identidad de los chilenos se usa este recurso de la historiografía como se hace en todos los países de América. Ahora, si hablamos de letras, bueno, Chile suele ser definido como tierra de poetas, ¿no es cierto?, y los poetas no han estado ajenos tampoco a la figura de Higgins. Esta cercanía entre los poetas y Higgins la inició José Antonio Sofía en 1869 cuando se trasladan los restos de Higgins y, bueno, otros la han continuado, ¿no es cierto?, Víctor Domingo Silva, Ángel Cruchaga Santa María, Roberto Mesa y varios más, pero sin duda, ¿no es cierto?, el más destacado es Neruda, premio Nobel, ¿no es cierto?, en 1971. Neruda escribió en el canto general lo siguiente, O'Higgins, para celebrarte, a media luz hay que alumbrar la sala, a media luz del sur en otoño con temblor infinito de álamos. Eres Chile entre patriarca y huaso, eres un poncho de provincia, un niño que no sabe su nombre todavía, un niño férreo y tímido en la escuela, un jovencito triste de provincia. En Santiago te sientes mal, te miran el traje negro que te queda largo y al cruzarte la banda, la banda, o sea, los presidentes, ¿no es cierto?, la bandera de la patria, por los colores de la bandera, la bandera de la patria que no se hiciste, tenía olor de yuyo matutino para tu pecho de estatua campestre. Aquí Neruda está aludiendo, ¿no es cierto?, al origen provinciano de O'Higgins. O'Higgins, si bien es cierto, es hijo de don Ambrosio que llegó a ser gobernador de Chile y después virrey del Perú, nace en provincia precisamente en Chillanviejo y es educado, ¿no es cierto?, con esmero por su padre, un padre bastante ausente, hay que decirlo, pero siempre preocupado de su hijo, con muy poco contacto con su madre también y por eso es esta imagen, ¿no es cierto?, del niño tímido, de este niño férreo porque evidentemente todas estas circunstancias van moldeando su carácter y lo van endureciendo, pero al mismo tiempo es un niño triste, un joven triste de provincia, ¿no es cierto?, que llega a Santiago y se enfrenta a la gran élite chilena, ¿no es cierto?, y evidentemente no ajusta, no encaja, digámoslo así, ¿ya? Ahora, hay otros versos de Neruda que son mucho más conocidos porque tuvieron mayor difusión que estos del canto general y la mayor difusión la tuvieron porque fueron musicalizados por uno de los más destacados músicos que ha tenido Chile en el traspaso del siglo XX al siglo XXI, lamentablemente ya falleció Vicente Bianchi, se reunió con Neruda y decidieron hacer una serie de composiciones poéticas, ¿no es cierto?, pero que iban a tener una expresión musical y este es el origen de los versos que les voy a leer ahora que transmiten más o menos la misma idea, ¿no es cierto?, ¿quién será este hombre tranquilo, sencillo como un sendero, valiente como ninguno, Bernardo te llamaremos, sólo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste, roble solo, lámpara de Chillán Viejo, esa es la primera etapa de la vida de O'Higgins, ¿no es cierto?, este joven de provincia que llega, ¿no es cierto?, desde Chillán, Chillán Viejo porque, bueno, la ciudad con terremoto y todo, ¿no es cierto?, tuvo su historia y después se levantó la otra ciudad de Chillán que es la actual, pero actualmente existen las dos y viene la época de la independencia y O'Higgins cambia, ¿no es cierto?, su, posición ante el mundo y sigue el verso, pero la patria te llama y vienes y se despliega tu nombre, Bernardo O'Higgins Riquelme, se despliega tu nombre, es una referencia, ¿no es cierto?, a que antes era conocido como Bernardo Riquelme porque su padre, ¿no es cierto?, no le permitía usar el apellido, pero ya muerto el padre en 1801, él empieza a hacer todos los trámites de legitimación y empieza a usar el nombre, el apellido que le corresponde, entonces, se despliega tu nombre, Bernardo O'Higgins Riquelme, como si fuera una bandera al viento de las batallas y en primavera, O'Higgins nos enseñaste y aquí está el valor, ¿no es cierto?, del ejemplo de O'Higgins que es siempre actual, O'Higgins nos enseñaste y nos sigues enseñando que patria sin libertad es pan, pero pan amargo, detiere damos la lucha, orgullo de los chilenos, tu corazón encendido continuará combatiendo, continuará combatiendo en distintos campos de batalla, ¿no es cierto?, en la cultura, en la economía, en la sociedad, en el deporte, siempre se le va a tomar como ejemplo. En la pintura, bueno, es evidente que hay bastantes retratos y escenas históricas, ¿no es cierto?, pintadas por excelentes maestros como, no sé, partiendo desde la misma época de la independencia, el mulato Gil, José Gil de Castro, ¿no es cierto?, un mulato peruano, que retrató a San Martín, ya varios personajes más de esta época, y hasta el siglo XX, ¿no es cierto?, con obras como las de Miguel Venegas y Fuentes, y el más destacado, ¿no es cierto?, que es Pedro Subercasó. Pedro Subercasó tiene óleos realmente maravillosos, como la salida de Ranicáhuac, y varios más que lo retratan a O'Higgins en sus acciones militares, y también creo que debe destacarse la obra de Manuel Antonio Caro, que representa la abdicación de O'Higgins en 1823, que es el momento de mayor desprendimiento que O'Higgins tiene, ¿no es cierto?, porque deja el poder para no ser causante de una guerra civil manteniéndose en él, ¿ya? Ahora, hay varias, varias formas y bastante variadas, ¿no es cierto?, en las que O'Higgins ha estado presente en la cultura y en el día a día de los chilenos. Prácticamente no hay poblado en Chile, ¿no es cierto?, donde no exista una calle o una avenida Bernardo O'Higgins, ¿ya? De hecho, hasta en balnearios no de gran turismo, ¿no es cierto?, siempre hay una calle que se llama Bernardo O'Higgins. Bueno, a eso se pueden sumar varias, varias instancias más, ¿no es cierto?, por ejemplo, la Academia Formadora de Oficiales del Ejército es la Escuela Militar del General Bernardo O'Higgins, que él mismo la creó en 1817 y al año siguiente, ¿no es cierto?, creó la Escuela de Jóvenes Guardia Marinas actualmente Escuela Naval Capitán Arturo Prat, pero, que es el del Combate Naval de Quique, pero siempre se recuerda, ¿no es cierto?, a O'Higgins de todas maneras. Una de las actuales regiones en que el país está dividido, ¿no es cierto?, es la región del Libertador Bernardo O'Higgins, que antiguamente era la provincia de O'Higgins, creada en 1883. Existe una base Antártica del Ejército creada en 1948 y se llama Base Bernardo O'Higgins y está en un territorio que es conocido para los chilenos como Tierra de O'Higgins. Los ingleses y los norteamericanos le tienen otros nombres, pero los chilenos la conocemos como Tierra de O'Higgins. Desde 1821, en el mismo gobierno de O'Higgins, eso sí, existe el poblado de San Bernardo, obviamente, en honor a él, actualmente es una comuna. Existen bustos y monumentos de O'Higgins desde Arica en el extremo norte hasta Puerto Williams, en los canales australes, el canal de Beagle. En todas partes hay un monumento a O'Higgins. Hay varias escuelas públicas y otras privadas que llevan su nombre. Escuelas públicas de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación de Escuelas Públicas de Bernardo O'Higgins encontramos en Santiago, Punta Arenas, Melipilla, Maipú, Puerto Natales, San Felipe, Peñaflor, Porvenir, Conbarbalá, Cauquén, Estocopilla, Calbuco, es decir, centros urbanos que no son grandes ciudades porque las grandes ciudades también hay. Y la lista sigue. su nombre ha sido asignado varias veces a las unidades navales más importantes de la Armada. Actualmente existe un submarino que lleva su nombre. Todos los años en Chillán Viejo se celebra el natalicio de O'Higgins el 20 de agosto. Una celebración que incluye la declaración de feriado local. No es cualquier día. En la ciudad de Rancagua, la misma de la batalla, existe desde 1955 el club deportivo O'Higgins. En la misma ciudad existe un establecimiento de educación superior de educación media que se llama Bernardo, Instituto Bernardo O'Higgins. En la misma ciudad de Rancagua en 1942 se creó el Instituto O'Higginiano de Rancagua y en 1953 en Santiago se creó el Instituto O'Higginiano de Chile. Obviamente ambas instituciones tienen como labor fundamental la difusión de la vida y el legado de O'Higgins. Su imagen ha estado constantemente en sellos postales, billetes y monedas. O sea, hay una multitud de ocasiones en que uno se encuentra con la figura de O'Higgins. Ahora, quizás lo más significativo de O'Higgins es el tema de la abdicación que lo mencionábamos recién por la alusión a la pintura de Manuel Antonio Caro. O'Higgins abdica, O'Higgins deja el poder, ¿no es cierto? Y ese acto de desprendimiento bastante importante porque O'Higgins contaba incluso con la fuerza militar para poder mantenerse en el gobierno pero prefirió dejarlo para no ser factor de quiebre en la sociedad. Ese acto de renunciamiento ha sido constantemente recordado en la historia chilena. El sacrificio de la gloria, el sacrificio del honor personal en aras del bienestar colectivo, en aras del bienestar de la patria, ¿no es cierto? De esta comunidad porque la patria no es solamente el territorio, la patria es la comunidad en la cual se vive, es algo que se recuerda constantemente. Así ocurrió por ejemplo en 1890. Ya hicimos una referencia a la guerra civil de 1891. Evidentemente esa guerra civil estalla en 1891 pero la crisis que la incuban ¿no es cierto? Viene de antes. En 1890 en los momentos de mayor tensión entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso, Balmaceda se reunió con sus más importantes opositores políticos y ahí un diputado tuvo no sé si la osadía pero tiene que haber sido muy valiente hacerlo tuvo la idea de recordarle al presidente Balmaceda la aplicación de O'Higgins. Es decir, le dice presidente recuerde que en otros momentos agitados de la vida del país hubo un hombre que tuvo un magnánimo gesto de desprendimiento y ese hombre fue Bernardo O'Higgins. Ahí indirectamente ¿no es cierto? le está diciendo presidente haga usted lo que hizo O'Higgins renuncie como lo hizo él. Bueno Balmaceda no hizo caso a ese recado la revolución estalló el presidente no renunció fue derrotado militarmente y terminó por suicidarse en la embajada de Argentina en Santiago la misma idea ¿no es cierto? presidente renuncie hágalo por Chile hágalo como lo hizo O'Higgins también apareció en 1973 en varias de las manifestaciones políticas antigobiernistas contrarias al gobierno de Salvador Allende nuevamente ahí la imagen de O'Higgins fue invocada como un modelo de una acción determinada a seguir curiosamente curiosamente hay muchas similitudes entre Balmaceda y Allende ¿no es cierto? curiosamente la imagen de O'Higgins renunciando también surgió en 1988 o sea se usó en contra de Allende y también se usó en contra de Pinochet pocos días después del plebiscito del 5 de octubre de 1988 donde se decidió rechazar la continuidad de Pinochet como gobernante el político que después va a ser también presidente Ricardo Lagos dio una entrevista en una revista de oposición y se le preguntó bueno qué viene ahora en lo inmediato más allá de lo constitucional en lo constitucional había que esperar ¿no cierto? un año para la realización de elecciones pero la pregunta apuntaba a lo político y Lagos contestó políticamente ¿y qué dijo Lagos? dijo bueno habrá que esperar que el general Pinochet haga lo que hizo Bernardo O'Higgins es decir también ¿no cierto? insinuando que tendría que haber renunciado tendría que renunciar digamos para ponerse a la altura entonces esta imagen de O'Higgins creo yo ha estado siempre presente entre los chilenos y ya no es una cosa de historiadores sino que es de pintores de literatos de músicos de poetas de de la cinematografía de la televisión ha estado presente actualmente eso sí existen determinados sectores políticos que se están esforzando por instalar nuevos paradigmas echando abajo los más antiguos que es una cosa que está pasando en todas partes no es solamente una novedad en Chile ¿no cierto? y que están ¿no cierto? por decirlo de alguna manera combatiendo la imagen de O'Higgins ¿ya? curiosamente son sectores que obedecen a ideas políticas de izquierda y como les contaba ¿no cierto? los sectores de izquierda más tradicional partiendo por el mismo Salvador Allende el Partido Socialista y el Partido Comunista antiguamente por lo menos en los años 1940 50 60 e incluso los 70 eran admiradores de O'Higgins de O'Higgins si incluso la misma figura de O'Higgins fue usada por el Partido Comunista en 1978 para incitar a los militares marineros carabineros y aviadores ¿no cierto? a levantarse contra el gobierno de Pinochet entonces es curioso porque hasta hace poco O'Higgins era tremendamente admirado por los sectores de izquierda que actualmente quieren cambiar estos paradigmas que han estado presentes en la cultura del país bueno entonces como les digo para ir cerrando ya ¿no cierto? ha estado presente y es de presumir que O'Higgins seguirá estando presente mal que mal son ya más de 200 años en que esta presencia ha sido constante y ha estado marcada y ha sido múltiple en muchos campos se ha expresado y no es una cosa que se pueda eliminar por decreto o por un simple cambio de paradigmas hay costumbres que permanecen en la sociedad y en lo personal pienso que la figura de O'Higgins podrá ser discutida pero no va a ser olvidada por los chilenos porque es muy difícil ha pasado muchísimo tiempo y su legado es múltiple y bastante bastante difundido bueno eso es lo que tenía para compartir con ustedes reitero mi agradecimiento a la Casa de América y ojalá esto sirva para que se tomen a estos grandes personajes de la historia y busquemos cómo han sido retratados cómo han sido descritos por historiadores por literatos no es cierto porque eso nos da una imagen mucho más real una imagen mucho más humana de estas personas que fueron transformadas en estatuas y como estatuas si son modelos a seguir no es cierto pero las estatuas suelen ser bastante limpias bastante pulcras bastante cuidadas y lamentablemente estos héroes así tan cuidados tan pulcros tan brillantes son bastante lejanos y la verdad no cumplen la función que tienen que cumplir es esa parte humana de estos personajes la que tenemos que rescatar en nuestros países espero que les haya gustado estas pequeñas palabras y que les inciten a seguir en esta línea muchas gracias chau